El caso de Cameron Boyce al parecer ya quedó resuelto, pues no se había especificado la causa exacta de la muerte en la autopsia que se le realizó días después de fallecer. El pasado 8 de julio se realizó la autopsia y se aplazó la causa y forma de muerte. Después de pruebas adicionales se determinó que la causa del fallecimiento fue la muerte súbita e inesperada del paciente epiléptico. El actor estaba siendo tratado por su enfermedad pero la manera en que murió según el parte médico fue certificada como natural, así que no se podía evitar. Mi nombre es Araceli Salazar, no olviden que esto es Intiso 1.